Hoy te traigo este sencillo vídeo con un patrón incluido en la descripción del vídeo. Cortamos el patrón dejando un margen de costura y de dobladillado. Desbastamos el área del dobladillado y también el área donde va la costura. Aplicamos pegamento, doblamos el área donde está el zipper. Y estoy preparando este mosquetón para darle un valor agregado a nuestro producto. Y una vez seco el pegamento, dobladillamos el área donde va pegada el zipper. Y pegamos el zipper o cremallera. La costura no va a salir en este vídeo, pero sí le pasamos costura. Y después vamos a ir directamente a coser uno de los lados. Cosemos, preparamos el mosquetón, cosemos un solo lado, colocamos el zipper. Cerramos la costura y ya está listo el monedero. Si quieres ver un vídeo más detallado de este producto, pues ves, te lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Para que lo mires, hagas uno con el patrón que también te estoy dejando y me mandes una foto correcta. Gracias.